Muchísimas gracias, Leslie, y bueno, agradecerle también la oportunidad a PromPerú, ¿no? De generar este espacio como parte de los miércoles del exportador para tocar un tema que es bastante importante, que es acerca de las herramientas tecnológicas y la trazabilidad en comercio exterior, ¿no? La idea de esta presentación es que justamente veamos cómo ambas se relacionan, ¿no? Y cuál es la importancia y, por último, las recomendaciones que podríamos hacer. Para que me conozcan un poquito, antes de iniciar esta presentación, represento actualmente a VAX Perú, ¿no? Un organismo con más de 25 años que busca justamente garantizar la seguridad del comercio internacional y es por esa razón que soy auditor internacional por, en este caso, la Organización Mundial VAX, ¿no? He considerado varios aspectos relevantes para esta presentación y vamos a ir desde la parte principal que vendría a ser, ¿no? Qué es lo que significa la cadena de suministro, qué es lo que involucra el término de trazabilidad en la cadena de suministro o de comercio exterior y la importancia y el uso de estas herramientas tecnológicas que nos van a permitir justamente garantizar, ¿no? La continuidad del negocio, sobre todo para aquellas organizaciones o empresas que forman parte del comercio exterior y, por último, cuáles vendrían a ser las recomendaciones porque recordemos que todo avance, ¿no? Trae consigo también reflexiones y cuidados al respecto. Entonces, sí es importante que en medida de lo posible, si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta, como bien lo mencionó Leslie, puedan ustedes canalizarlo a través del chat. Entonces, vamos a empezar con el primer módulo que es acerca de la cadena de suministro. Para ello, considero importante que ustedes tengan claro cuál es la definición de cadena de suministro y como pueden verlo ahí en la imagen, ¿no? Es el conjunto pues relacionado de recursos y procesos que inicia desde la materia prima, ¿no? Su producción, todos los elementos y los actores, ¿no? Que forman parte de hasta llegar al cliente final que vendría a ser el consumidor. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, involucra, ¿no? Varios actores en la cadena. Desde lo que mencionamos que es la elaboración de la materia prima, desde que va a la parte de producción, que también involucra muchas veces la mano, por así decirlo, de proveedores, tenemos el transporte logístico, que es el que justamente, valga la redundancia, va a transportar esta producción hasta un centro de distribución o almacén, ¿no? Para que posteriormente, si es que tenemos algún operador logístico o un transportista, ¿no? Pueda llevarlo hasta el punto de venta, de tal forma que pueda tener este acceso final con el consumidor. Entonces, una nota muy importante para mencionar acerca de la cadena de suministro es que es importante que tengan en cuenta que este puede incluir desde los vendedores, las instalaciones de la misma manufactura, ¿no? Los proveedores, el centro de distribución, los mayoristas, los minoristas y otras entidades, pues, que nos van a conducir a nuestro cliente final. Entonces, acá es importante que tengamos claro la definición de la cadena de suministro y de todos los actores que forman parte de mí. Para ello, yo he considerado tres conceptos importantes que toda empresa debería saber, aquella que forma parte de la cadena, ¿no? Debería tenerlo clarísimo. Uno de ellos es el riesgo, la amenaza y la trazabilidad. Los tres se relacionan totalmente. Entonces, es importante que también lo tengamos claro. El riesgo, como bien lo menciono aquí, ¿no? Es la probabilidad de la ocurrencia, pues, de una exposición, ¿no? De un evento que se puede materializar, de una exposición ante una amenaza que puede generar, pues, un impacto o severidad. Recordemos que ese impacto del riesgo puede ser medio, puede ser bajo, puede ser alto, según la calificación y el escenario que podría tener la organización, ¿sí? Para todas las empresas, el nivel del riesgo no va a ser el mismo y los riesgos tampoco pueden ser los mismos porque cada uno se mueve en un contexto totalmente distinto, porque el giro del negocio también es otro, porque a veces la locación geográfica de la organización también es distinta. Entonces, cada organización tiene un mapeo de riesgo totalmente distinto. Y como hemos visto, como parte del concepto del riesgo, menciona la exposición ante una amenaza. Ahora vamos a ver qué es la amenaza. Recordemos que la amenaza son elementos o factores que tienen la capacidad de poder causar un daño significativo, es decir, que se materializa como tal, ¿no? Las amenazas siempre están latentes, es algo que nosotros no podemos eliminar, pero sí podemos generar ciertos controles que lo pueden ir mitigando y que de una u otra forma la organización pues lo establece con el objetivo de prevenir, ¿no? Un impacto mayor, un impacto medio o un impacto pues de repente menor, dependiendo, ¿no? Las amenazas que tienen también las organizaciones en las cuales está expuesta de repente no va a ser la misma y eso también hay que tenerlo claro. Y como parte de los riesgos y las amenazas surge ese término que para nosotros desde VAX es importante y es el tema de la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad es el conjunto de evidencias que a nosotros nos permite construir, ¿no? La historia de los elementos que participan en el desarrollo de una determinada actividad. La trazabilidad para el sector logístico es muy importante, más aún cuando tenemos varios actores y tenemos varios procesos involucrados, ¿no? Por esa razón es que muchas organizaciones tienen mucho tema de documentación, muchos actores involucrados y solicitamos documentación e información de por medio que nos permita pues saber, ¿no? Todo el proceso en el cual desde la elaboración de la materia prima para el caso que corresponda o en el caso de la producción hasta el último punto donde yo desee llevarlo, ¿no? O hasta donde llegue en realidad mi servicio. Entonces, toda organización tiene que tener este pilar bastante claro, interiorizado, y es el tema de la trazabilidad. Hoy en día, organización que no garantice la trazabilidad está expuesta totalmente tanto a riesgos como amenazas y a los impactos que según se haya podido analizar. Y como hablamos del término de amenaza, sí considero oportuno que en este tipo de eventos que tenemos como el día de hoy de miércoles del exportador, ustedes puedan nuevamente interiorizar cuáles serían estas amenazas en el caso que mi organización pues no tenga los controles idóneos, ¿no? Porque estas amenazas recuerden que también ponen en riesgo muchas veces la continuidad del negocio, la reputación de una organización, y si no tenemos la trazabilidad en todos sus niveles para poder demostrar que yo he hecho todas las cosas de manera óptima según mis procesos o mis procedimientos, pues no vamos a tener de repente el resultado que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las amenazas a las que usualmente están expuestas las organizaciones? Tenemos, y eso es algo que debemos comentarlo a nivel de Perú, ¿sí? Que de una u otra forma también repercute en algunos países, es el tema del narcotráfico, ¿no? ¿Qué es el narcotráfico? Como bien lo menciono aquí, es el comercio o tráfico ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades, que utiliza pues diversas rutas, que puede ser la marítima, la terrestre, la aérea, y que también utiliza diversas modalidades para poder vulnerar a una organización. Muchas veces hay organizaciones que son parte de este ilícito, ¿no? Que se utilizan como empresa fachada para ser parte, ¿no? Pero también tenemos aquellas organizaciones que de repente por no tener los controles idóneos se han visto contaminadas, ¿no? Contaminada la carga, vulnerada en algún punto, ¿no? De la cadena, entonces termina siendo parte, ¿no? De, pero no como un cómplice, sino muchas veces como una víctima. Entonces hay que tener también claro ese tipo de enfoque. Otra amenaza es el lavado de activos, ¿no? El lavado de activos es una operación que, bueno, una operación ilícita que consiste en hacer creer que estos fondos o activos han sido obtenidos a través de una actividad, ¿no? Legal. Muchas veces el tema del lavado de activos, aunque ustedes no lo crean, sigue latente, siguen utilizando empresas fachadas para poder camuflar este dinero que proviene de actividades ilícitas, ¿no? Como si fuese parte de una actividad legal. Por esas razones que es muy importante en este aspecto, pues, no prestar la identidad, no prestar cuentas, no hacer depósitos a nombre de un tercero, por más confianza que tengamos, sobre todo por cuantiosas sumas de dinero, y mucho menos aceptemos como parte de un trato de un negocio recibir el dinero en efectivo. Eso también podría generar muchísima suspicacia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos factores en cuanto al lavado de activos. ¿Quién es la entidad que a mí, por lo menos en el tema del lavado de activos, me podría ayudar si es que yo quisiera, de repente, en algún momento denunciar algo que yo veo? Recordemos que aquí está la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, ¿no? De todas formas, nosotros sabemos y somos conscientes que la policía y el Poder Judicial también tienen sus divisiones relacionadas al lavado de activos. Y por último, tenemos el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción es otra amenaza que también, como bien lo menciona aquí, es el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y sus derechos para un beneficio personal. Se menciona como una amenaza que es algo que está todavía latente, porque todavía a nivel Perú es algo que todavía es bastante recurrente, no solo en el sector público, también lo vemos en el sector privado, y más aún porque a veces, pues, utilizas cuantiosas cifras, ¿no? Por así decirlo, a cambio de una obra o porque tan solo, no sé, puede ser de que de repente algún proveedor me haga un soborno para que sea parte de mi listado de proveedores o para un determinado servicio. Entonces, es por esa razón que es muy importante también tener políticas anticorrupción, ¿no? Y cómo poder denunciar a través de canales, ¿no? De repente anónimos para que internamente las organizaciones puedan reportar y tomar en este caso las debidas acciones, ¿no? Otra amenaza que también tenemos es el tema de las conspiraciones internas, ¿no? Las conspiraciones internas son acciones que realiza, pues, un conjunto de personas que trabaja dentro de una organización y que sirve justamente para intereses oscuros, ¿no? A veces, de repente, quieren conspirar para que de repente algo no continúe de forma regular dentro de una organización. Puede ser de que de repente conspire para poder obtener algún beneficio económico o también para sustraer alguna información importante de la organización. Muchas veces se llevan base de datos o de repente filtran información, ¿no? Para justamente ayudar a otros de los ilícitos, ¿no? O organizaciones criminales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos una amenaza que es el tema de la ciberdelincuencia que va muy amarrado con el uso de las herramientas tecnológicas. Recordemos que aquí la ciberdelincuencia es un acto, pues, que infringe la ley utilizando todas esas herramientas de tecnología de la información y de comunicaciones, ¿no? Es decir, que va a atacar directamente ya sea redes, sistemas, va a tratar de sustraer datos, ¿no? Y es importante que tengamos clarísimo que este ilícito, ¿no? No tiene barreras físicas o geográficas. Entonces, se ha colocado aquí como una amenaza. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos creciendo como organización, que el mercado en sí, de manera global, está avanzando con el tema de la transformación digital y a medida que nosotros utilicemos un montón de herramientas para facilitar la continuidad de nuestro negocio y nuestras operaciones, hacerlo mucho más eficaz y lograr el cumplimiento muchas veces de nuestros indicadores y el servicio que tenemos frente al cliente, hay una amenaza que está latente. Que si nosotros, en medida que avanzamos, no tomamos todas las medidas de protección y de seguridad pertinente, dejamos, como se dice, una puerta abierta a este mundo del ciberdelito para que también nos puedan vulnerar. Porque recordemos que en tiempos de pandemia, quizás algunas organizaciones antes aún tenían los documentos en físico, en files, guardaban para el tema de la trazabilidad y de repente todo lo tenían documentado. Pero con el tema de la pandemia, muchos de nosotros tuvimos que pasar a una modalidad de trabajo remoto, teletrabajo, etcétera. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Digitalizar todos estos documentos, tener plataformas que me permitan a mí subir información. Entonces, toda esa información está sensible, está en una nube, está como parte de un programa. De repente lo tengo en un acceso a una carpeta compartida en mi OneDrive, supongamos. Entonces, si nosotros también no cuidamos ese tema de protección de seguridad de la información, dejamos espacio para que de repente en algún momento sufra, pues, un ciberataque y se roben todo eso y yo no tenga cómo poder continuar con mis operaciones. Entonces, esa última amenaza considero que la número 5 es la que deberíamos tener bastante relacionada para este tema del uso de herramientas de tecnología de la información. ¿Cuáles vendrían a ser? Y ahora ya teniendo en cuenta todo este panorama de la cadena de suministro, que es justamente la que les comenté con todos los actores involucrados, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser, Anjanela, todas esas amenazas que podría darse, ¿no? Por cada uno de estos actores. Entonces, viendo un poco el tema, por ejemplo, del cliente, ¿no? Recordemos que puede sufrir un ciberataque, puede haber un tema de robo, un tema de fuga de información, puede haber un tema de sabotaje, ¿no? En la parte del transporte, ¿no? Si es que tenemos alguna empresa aquí que de repente tiene el tema de transporte o de operador logístico, también puede sufrir el robo de la mercancía, puede haber fuga de información, puede darse el caso de que algún colaborador suplante a otro o que ingrese, una persona que sea suplantada o liente a otra persona. Hay que tener también ahí cuidado con el tema de identificación y verificación como tal. En el tema del depósito, muchas veces que utilizamos almacenes, ¿no? Ellos también pueden sufrir un tema de ciberataque. Recuerden que ellos también reciben información sensible con relación a la mercancía, con relación al volumen, el destino, etcétera, o a quién sería, a quién se le estaría dando esta entrega, ¿no? Puede haber robo de información. Puede ser que vulneren la mercancía como tal y aprovechen de repente a ingresar mercancía ilícita como parte del contrabando, ¿no? Puede también darse el tema de suplantación de identidad para poder sustraer o falsificar precintos, ¿no? Puede haber un tema de falsificación de precintos. Y también tenemos como otro actor involucrado el terminal portuario o aeroportuario, ¿no? Para los diversos destinos. Acá también puede haber un tema de ciberataque, puede darse un caso de contrabando, un robo de mercancía si es que no lo tenemos controlado, ¿no? Puede darse también un tema de soborno, de conspiración, puede darse un tema de falsificación de documentos, ¿no? Y obviamente recordemos que en toda esta cadena también están las empresas de transporte y a veces las empresas hasta de resguardo, ¿no? Porque muchas veces todavía hay organizaciones que aún quieren un poquito más de seguridad y mandan una empresa de resguardo. ¿Qué puede darse aquí? ¿Qué tipo de amenaza podríamos tener? Que obviamente se pueda dar, pues, una suplantación, puede darse también el caso que se materialice un robo, podemos todavía ser parte de una conspiración interna, ¿no? Y por último, cuando éste ya llega al importador, él también estaría siendo vulnerado si es que no tiene los debidos cuidados y controles de ciberataques, fuga de información, robo, conspiración interna, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cada actor y eso que hemos colocado aquí, de repente amenazas un poco generales según lo que nosotros hemos podido identificar, pero de repente por cada uno de ustedes puede haber una amenaza distinta, un riesgo distinto, como se los comenté, porque obviamente, pues, el nivel de ruta, el servicio, el nivel de riesgo que puede tener determinada mercancía que puede estar valorizada, ¿no? De repente en una cantidad un poco alta lo hace mucho más riesgoso. De repente en la zona por la cual voy a trasladar la mercancía también, ¿no? Entonces es importante que aquí, al igual que ya tenemos claro todos los actores, seamos bastante preventivos en este aspecto de poder siempre verificar qué tipo de cliente, qué tipo de proveedor es el que yo tengo antes de contratar. Entonces, para poder tener un poco el tema de cifras, sí considero un poco para poder sensibilizar a las personas que el día de hoy me acompañan, ¿sí? Que en el tema del narcotráfico, la entidad correspondiente es la dirección, ¿no? La dirección en este caso de la Girandro, ¿no? Contra la prevención de las drogas, de la Policía Nacional. Y acá, ¿qué es lo que nos menciona Girandro? ¿no? Que hasta el momento el número de intervenciones por tráfico ilícito de drogas ha sido más de 60.700 intervenciones que hemos podido tener al año. Imagínense. Ya sea desde clorhidrato, de cocaína, entre otros tipos de variedades de droga. Entonces, hay que tener en cuenta que a pesar de que hemos tenido, hemos pasado de pandemia, estos ilícitos no han frenado, al contrario, han buscado nuevas modalidades y herramientas para poder vulnerarnos. Entonces, es algo que no ha parado y por esa razón es que vemos que inclusive ahora tienen esta modalidad de los narcobuzos, ¿no? Ir por debajo y poner la parte baja, por así decirlo, del buque, ¿no? Maletines forrados con el tema de la droga, ¿no? Lo más usual es que hay un tema a veces de contaminación y a veces coloquen estas drogas en formato de ladrillo, ¿no? Para poder, este, colocarlo muchas veces dentro del contenedor, puede ser camuflado con el mismo producto o mercancía o puede ser que genere una pared falsa. Recuerden que acá siempre hay un tema de conspiración y las personas involucradas siempre tienen una persona de contacto al otro lado para poder recepcionar el tema de la droga, ¿no? O muchas veces tenemos personal dentro de la misma empresa que forma parte de y da las facilidades como tal. En el tema del lavado de activos, yo les mencioné que aquí una fuente bastante interesante para ustedes es la unidad de inteligencia financiera, que es lo que nos dice que en el tema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para el Perú ha generado una pérdida de aproximadamente 14.660 millones de dólares, ¿sí? Millones de dólares. Imagínense lo que nos implica a nosotros como país, ¿no? El seguir promoviendo o ver que de repente todavía hay empresas que utilizan de repente empresas fachadas para poder lavar este tipo de dinero que muchas veces viene a veces de la minería ilegal, de la tala, viene también un porcentaje, un 5% aproximadamente por el tema del tráfico ilícito de drogas, entre otras actividades, ¿no? Y en el tema de corrupción, aquí hemos tomado como fuente la contraloría, ¿no? Perú pierde aproximadamente más de 24.000 millones de soles, lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar, es como si fuese dos fenómenos del niño, ¿no? Todo ese monto de inversión que necesitaríamos para nosotros salir adelante es lo que más o menos implica ese nivel de impacto, ¿no? Casi el 2%, ¿no? De lo que significaría el Producto Bruto Interno. Y en el tema de los ciberdelitos, nosotros nos hemos basado un poco en lo que dice Fortinet, ¿no? En el 2022, Perú sufrió más de 15.000 millones de intentos de ciberataques. ¿Por qué muestro estas cifras? Porque es importante que a medida que nosotros vamos avanzando, a medida que nosotros como organización vamos creciendo y vamos destinando controles, tengamos claro que estas amenazas, que estos riesgos tienen un nivel de impacto mayor. Pero no solo me impactan a mí, en este caso como organización, para mi continuidad de negocio, para mi reputación. Tiene un nivel de impacto mayor porque recuerden que nuestro país también tiene que ir avanzando, ir creciendo, etcétera. Entonces, como pueden ver aquí, también el hecho de nosotros seguir siendo parte de, o en este caso, a veces, muchas veces somos testigos y no decimos nada, puede generar este nivel de pérdida en la organización o el simplemente hecho de no tener controles como tal. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es la trazabilidad? Porque hemos hablado de este término como parte del tema central. Y quiero comentarles aquí qué es este conjunto de evidencias que nos permite, como bien se los comenté, reconstruir toda la historia de los elementos que participan para el desarrollo de una actividad. Entonces, como bien lo menciona aquí, en el inciso 1, es la posibilidad de poder identificar el origen y las diversas etapas de un proceso. Es también el reflejo documental de la trazabilidad de un determinado producto. Hoy en día, todas las organizaciones tienen que tener en la mira este foco que es el tema de la trazabilidad para poder garantizar el servicio idóneo y la respuesta de repente ante un posible evento crítico. ¿Cuáles son los tipos de trazabilidad? Acá tenemos la ascendente, la interna y la descendente. Esto es para que manejen un poquito el término de conceptos. La ascendente es la que justamente como bien mencioné aquí, se deben saber cuáles son los productos que son recibidos por la empresa y quiénes vendrían a ser los asociados de negocio involucrados en estos productos. La interna es justamente la trazabilidad que se realiza dentro de la propia empresa. Es decir, teniendo en cuenta el contexto de mi organización, cuáles vendrían a ser estas fallas que podría tener, cómo es el nivel de mi producción, etcétera. Acá hay que tener claro que es muy importante revisar todos los registros de cada proceso para tener claro quiénes son las salas involucradas, quiénes intervinieron, quiénes hicieron las verificaciones o quiénes registraron determinado documento o quiénes por último lo aprobaron como tal para poder continuar. Y también tenemos el descendente. En el descendente se deben saber cuáles son los productos que han sido expedidos por la empresa, ya los cuales han sido obviamente acotados previamente por un proceso de trazabilidad. y también hay que tener en cuenta ya cuál vendría a ser su destino, cuáles son los asociados de negocio involucrados. ¿Quiénes son asociados de negocio? Para el sector, el asociado de negocio viene a ser el cliente, el proveedor y la tercera parte vinculada. ¿Quién es una tercera parte vinculada, Añanela? La tercera parte vinculada vendría a ser si es que mi proveedor, por ejemplo, subcontrata a otro. Esa es la tercera parte que está vinculada, ¿no? Como parte de mi cadena. Ahora, la trazabilidad como tal para mí hay que tener en claro estos cuatro ítems, ¿no? Y uno de ellos es que recordemos que la trazabilidad, ¿no? En cuanto a la satisfacción del cliente está sustentada, como bien lo menciona aquí, en la calidad de la información, ¿no? Si mi cliente para ver el tema del servicio que yo ofrezco me pide en algún momento información relacionada a su carga, ¿no? Yo tengo que darle la información oportuna, bien completa, ¿no? Con todos los detalles que se especifica para no tener ninguna observación, ningún inconveniente. Pero también recordemos que la trazabilidad permite que toda operación sea controlada y rastreada y como tal tiene que ser identificada para un correcto seguimiento, ¿no? Seguimiento del tema de la ruta, de la carga y como tal. Y por último hay que tener en cuenta que hay que establecer como parte de la trazabilidad porque ya les comenté al inicio que muchas veces tenemos toda esta documentación, ¿no? A la mano como parte de las evidencias, como parte del seguimiento de todo este proceso, hay que tener un sistema de respaldo de la información. ¿Por qué? Porque recordemos que si en algún momento se vulnera la seguridad de mi información o de repente la empresa puede ser mi cliente me diga, Anjanela, ¿te acuerdas de aquel servicio que tú me hiciste hace dos años y yo no tenga la mano porque no tengo un sistema de respaldo? ¿Cómo voy a evidenciar en ese momento? Entonces es importante que cierta documentación según el nivel de repente de criticidad, de importancia, como ustedes lo consideren, tiene que tener un mínimo de tiempo, ¿no? de respaldo, es decir, de almacenamiento como tal. Sabemos que aquí de repente SUNAT también tiene a veces mínimo cinco años, mínimo tres años, según el tipo en este caso de servicio que da, por ejemplo, un agente de aduana o de carga o un exportador, entonces esos esos intervalos de tiempo hay que tenerlos claros, ¿no? Y recordemos también que los índices de siniestralidad, ¿no? Son, como bien lo mencioné aquí, inversamente proporcionales a la calidad del sistema de trazabilidad. Eso para que lo tengamos aquí en cuenta. ¿Cuáles vendrían a ser estos documentos? Según lo que podemos ver de repente que cada uno de ustedes representa a un determinado actor en la cadena, ¿no? Muchas veces nosotros para poder evidenciar el tema de la trazabilidad tenemos documentos importantes como parte del giro del negocio, ¿no? Ya sea desde la factura comercial que me permite evidenciar que tengo un vínculo comercial con el cliente, el documento de embarque, tenemos muchas veces la BL, ¿no? Los datos de la nave, el ticket de balanza, quizás hay un tema de la orden de servicio, ¿no? Codificada de acuerdo al servicio, los datos del contenedor, si es un contenedor de 20, de 40, ¿cuál es la placa? ¿En qué naviera va? Esos datos muchas veces están consignados a veces en las guías, en el booking, entonces tenemos guías de despacho, por ejemplo, ¿no? Datos de la mercadería, muchas empresas utilizan el tema del rastreo a través de GPS, ¿no? Este tipo de geolocalización, tenemos los datos de la unidad de transporte, eso está consignado en una guía, entonces todos estos documentos que me permitan a mí, ¿no? Dejar y consignar datos valiosos con relación a la trazabilidad son importantísimos, muchos de estos ya están totalmente digitalizados porque es más, muchas veces la aduana lo solicita de esa forma, entonces ya estamos cambiando un poco el chip de la parte manual, anteriormente pues teníamos las guías y las llenamos a mano con el error muchas veces o mejor dicho el miedo a equivocarnos, ahora todo lo tenemos muchas veces digitalizado y nos permite hacer un mejor control hasta de la ruta y de todos los actores, el tipo de servicio que se da y todos los datos que refieren muchas veces a la unidad, la mercancía, la naviera, en qué almacén está, cuál fue el operador logístico, quién es mi agente de aduana o de carga que me ha ayudado para determinado servicio, ¿no? Etcétera. Y sobre todos estos datos vamos a hablar acerca de la importancia de las herramientas tecnológicas como tal, entonces como les comenté yo decidí primero hablarles de la cadena, posteriormente acerca de la importancia de la trazabilidad y ahora vamos a hablar acerca del uso de estas herramientas tecnológicas. Para ello es importante que tengamos claro que en este caso de las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones pues son justamente este conjunto de recursos, de herramientas, equipos, software, aplicaciones en red, medios, todo aquello que me permita a mí poder almacenar, transmitir, recopilar y procesar información. Eso es algo para que lo tengamos en cuenta en cuanto a las TIC, ¿no? Que hoy en día como les comenté para el sector logístico realmente ha sido una de las herramientas más interesantes de aplicar hasta la fecha. Entonces, como bien les comenté aquí, el hecho de poder invertir en estas TIC, ¿no? para la cadena de suministro ya de un tiempo a esta parte va mucho más allá de una tendencia, ¿Por qué? Porque, como bien lo resalto aquí en rojo, ya lo que significa es que justamente para las organizaciones, ¿no? Significa agregar valor a los productos y servicios de una empresa. Eso para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y para no ir muy lejos, ¿no? Hoy en día prácticamente es imposible pues imaginar como se los comenté que una empresa, ¿no? Ya utilice todo de manera manual. Lo hay, sí. Hay aún algunas organizaciones que todavía están haciendo algunas cosas manuales en lo más mínimo, no es que todo sea manual, ¿no? Pero ya la mayoría está utilizando ciertas plataformas. Desde el uso del OneDrive, por ejemplo, de estas nubes donde nosotros cargamos documentos o damos acceso compartido a una determinada información, ¿no? Como también, por ejemplo, ya la mayoría pues utiliza el tema de los software, ¿no? Para tener todo sumamente alineado que es lo que yo veo mayormente en las empresas que son agentes de aduanas y de carga, ¿no? Hay otros que van más allá. Inclusive he visto empresas que ya han creado un software que permite y les da un usuario, por ejemplo, a sus clientes y ellos pueden ver en tiempo real de repente cómo está la carga, ¿no? Si ya salió, a qué hora salió, si efectivamente y cargan los documentos, ¿no? Todos los proveedores involucrados y es una herramienta que les permite tener una mejor coordinación, ¿no? Ahora, sin duda, como bien lo menciono aquí, la logística es uno de los sectores que más se ha beneficiado con el tema de la transformación digital, ¿no? Recordemos que anteriormente pues el tema del uso manual ha tenido pues cierto impacto en a veces hacer un poco lento los procesos, en tener márgenes de error, porque recuerden que muchas veces el error es humano, entonces al llenar una información de manera pues errónea, ¿no? Ha hecho que de repente tenga ciertas observaciones al momento que yo he querido continuar con el servicio o de repente cuando he querido pues enviar la información, bueno, no sé, pero así decirlo, quiero que el producto o la mercancía salga, incitamos subirlo a alguna plataforma y te lo observan, ya eso involucra nuevamente retornar, corregir, entonces todo ese tipo de detalles es muy importante que, y lo he visto ahora, que el tener pues este tipo de herramientas, ¿no? calza perfectamente, entonces una, un tema de comparación en lo que dicen tus guías, ¿no? con los documentos formales que es lo que manejan actualmente las empresas, ¿no? y ya te das cuenta que efectivamente el peso coincide, que el número, pues la placa del contenedor coincide, si es que de repente alguien ha hecho alguna infección, de repente el tema de la placa o el número o código de los precintos también coincide, porque recuerden que las empresas a veces colocan no solo el precinto del cliente, muchas veces hay un precinto adicional por la aduana y un precinto adicional por el operador logístico, se me ocurre, entonces todo eso está declarado, ¿sí? no hay ninguna información que no se declare porque si no es a veces observado o puede ser considerado pues como algo un poco sospechoso que al inicio pues esta carga me llegó con un precinto y ahora ya no, ahora tiene otro, ¿no? entonces ¿en qué momento? entonces siempre toda información tiene que estar debidamente documentada y consignada. Sobre el tema del TIC y la trazabilidad, ¿no? ¿cómo estos se pueden relacionar como tal, ¿no? como bien lo menciono aquí y yo se los he comentado, la digitalización ha impactado en este sector del logístico en el tema del panorama como tal y el concepto de la trazabilidad a nivel ya logístico ha tenido ya bastante, por así decirlo, impacto y ha sido ampliamente difundido en todas las empresas de ese sector más aún porque quieren garantizar no solo la calidad del servicio para el cliente sino también porque obviamente hay un tema de control de por medio, ¿no? A nosotros nos gusta tener todas las cosas en el tema del sector logístico, tener todo pauteado y controlado porque si es que algo por ahí se, por así decirlo, sale de lo habitual, ¿no? nos genera un desenfoque total y tenemos que estar nuevamente destinando tiempo, ¿no? Por asombro y recursos para saber dónde fue la falla o cómo fue, entonces, en ese aspecto el concepto de la trazabilidad para el sector logístico ha sido realmente bastante valorizado, ¿no? Entonces, aquí han empezado a utilizar un conjunto de tecnologías que se aplican pues en todos los procesos de la cadena, ¿no? Como va desde el transporte hasta la parte del inventario entre otros procesos, ¿no? Y vemos también que hoy por hoy aunque ya la mayoría anteriormente lo ha venido utilizando sobre todo transportistas, ¿no? El tema del rastreo se ha hecho mucho más eficiente, más satisfactorio, ¿no? Porque permite y era algo que les mencionaba es el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad de las operaciones. ¿Cuáles vendrían a ser estos cuatro ítems de TIC que a la mayoría de las organizaciones hoy en día les está siendo bastante beneficioso, ¿no? Tenemos el tema de las etiquetas inteligentes, recordemos, ahorita lo voy a mencionar con una imagen, tenemos el tema de los software de gestión, hay empresas que utilizan un sistema de rastreo satelital y hay empresas que utilizan pues ciertas plataformas para recolectar datos, ¿no? Entonces, estas etiquetas inteligentes probablemente ustedes lo han visto, lo utilizan bastante, que son los códigos de barra, ¿no? En distintas etiquetas dependiendo qué es lo que la empresa desee codificar o qué datos son los que tendría que proporcionarte, ¿no? Le hemos visto que, por ejemplo, en el tema de los exportadores, las cajas, por ejemplo, tienen también un código de barra, ¿no? Tenemos el caso también, hay alguno, bueno, hoy por hoy recordemos que del 2021, si no me equivoco, la SUNAT sacó una normativa que indica que también los precintos tienen que tener un código QR, eso también para tenerlo en cuenta. Entonces, es importante también que veamos pues que así como tenemos las etiquetas inteligentes, los códigos QR también nosotros nos permite hacer un mejor seguimiento de tal, ¿no? Para la lectura de estos datos está justamente este uso de materiales que nos permite recolectar, ¿no? Este dispositivo que me permite rastrear y que obviamente me arroja los datos que yo necesito saber, que muchas veces calza pues con el número de lote, qué tipo de producto es, de repente te sale el nombre del cliente, dependiendo los datos que en realidad la empresa considere, ¿no? Y que obviamente yo sé que cualquier otra entidad que también vaya y haga el uso de este lector va a salir los mismos datos como tal y vamos a poder hacer ese cruce, ¿verdad? También vemos el tema de los software de gestión que era algo que yo les mencionaba. Si bien es cierto ahora la aduana ha indicado pues el tema de la digitalización, es decir, todos pasamos a tener los documentos para la redundancia en digital para poder pues cargar la información que los que no solicitan no ser observados y continuar con el tema del negocio, muchas organizaciones han creado pues su software, ¿no? Tienen este sistema integrado que son los ERPs, otros tienen simplemente una plataforma como tal y yo lo he visto muchísimo en los agentes aduanes de carga, ¿no? Donde cargan absolutamente toda la información desde la información que nos comparte el cliente por correo porque hay algunos que de repente pueden compartir alguna de las guías, ¿no? Lo suben pero también hacen toda la transcripción en esta plataforma para dejar constancia, ¿no? Que lo que cargamos un documento es lo que efectivamente yo he verificado que el número de contenedor en este caso la placa coincide, el peso coincide, el origen, el destino coincide, ¿no? ¿Quién va a ser el dato del beneficiario en este caso del cliente también se tiene que declarar, ¿no? ¿A qué hora tengo considerado o quiénes son otros actores que están involucrados? De repente este agente aduana de carga ha hecho alguna coordinación por ejemplo con un almacén. Todos esos datos lo tienen que dejar ahí como tal. Entonces al momento que las empresas o tú solicitas algo créeme que tus agentes de aduana de carga es más, hay muchas exportadoras que utilizan también estos sistemas, ¿no? Bajan toda la información, lo comparten porque hay un tema de nivel de usuario donde los otros usuarios pueden ingresar y también visualizar la información y decir, efectivamente coincide, efectivamente se declaró que la carga llega hoy a la 1 de la tarde y según lo que yo puedo ver con el tema de las cámaras de seguridad veo que efectivamente hay un ingreso a esa hora de la unidad de transporte. Supongamos, para dar un escenario de esa forma y de cómo podemos hacer este cruce de información. Obviamente también en estos software pues no solo declaran la ejecución del servicio sino el cierre del servicio también. Adjuntan hasta las facturas comerciales, ¿no? Para dejar constancia efectivamente que el servicio ya culminó, ¿no? Si de repente inclusive a veces declaran si es canal verde, ¿no? Si hay algún permiso adicional a veces por el tipo de mercancía que se saca, también por esas razones que ellos piden toda la información y lo almacenan aquí, ¿no? Obviamente se entiende que estos software son seguros porque tienen información valiosa y que el tema de los usuarios no cualquiera puede entrar, es decir, que General no va a tener un usuario ahí sino que simplemente son áreas autorizadas para poder cargar, ¿no? Poder editar o firmar o aprobar en todo caso determinada documentación. Y por último tenemos acá el sistema de rastreo satelital, ¿no? Que es el tema del GPS, la geocalización en tiempo real, ¿no? En este aspecto, claro, quienes lo utilizan mayormente es el tema de quienes, las empresas de transporte, ¿verdad? Son las que utilizan en su mayoría el tema de la GPS para poder saber, ¿no? Si efectivamente la unidad de transporte calza, pues, el horario de salida con el horario de llegada con la ruta, ¿no? Hay que tener acá en cuenta que no solamente es la empresa de transporte, de repente mi cliente desea y ya me ha pasado, yo lo he visto también, hay operadores logísticos que me indican a Yanel y le he tenido que reportar porque mi cliente me ha solicitado como parte del seguimiento, ¿no? Tener acceso al tema de la ubicación de la unidad de transporte para saber, pues, obviamente, si está, uno, no solo es que esté a tiempo, sino también para saber si es que no ha hecho alguna variación de ruta porque eso me generaría mi suspicacia, más aún si es que yo no me comunico con el transportista y no me da respuesta y de repente yo veo que él ha tenido un cambio o que de repente hay demoras porque lo veo que está parado ahí y de repente no sabemos y quizás hay un tema de lo están robando, yo no sé, entonces es importante este tema del uso del GPS no solo por parte de la empresa de transporte, muchas veces también tiene acceso al operador logístico, muchas veces también lo tiene acceso el cliente, ¿no? Acá es el tema obviamente como le mencioné de las rutas definidas pero también también acá se utiliza mucho el tema para algunas organizaciones el uso también de cámaras de seguridad, ¿no? Para poder evidenciar también en su momento como les mencioné el tema del ingreso y salida de unidades, ¿no? Otra de las herramientas que muchas veces se utilizan como parte de la trazabilidad para verificar que efectivamente pues calce la hora de ingreso, ¿no? De la unidad o de salida y poder verificar pues si es que esta unidad como tal tuvo alguna inspección y no se vulneró en algún momento. Entonces, como vimos aquí, si es que alguno de nosotros todavía no maneja los términos como tal, voy a dejárselos porque sí considero que, por ejemplo, en el tema de las etiquetas inteligentes, ¿no? Como bien lo dice aquí, es un marcaje físico de cada producto que obviamente constituye pues un eslabón inicial, ¿no? Es encontrar pues como dice acá los productos mediante la transmisión de datos por medio de ondas, ¿no? Y por otro lado, en el tema de los recolectores de datos, ¿no? Acá recuerden que las empresas pues pueden utilizar pequeños dispositivos, ¿no? Dispositivos o sensores que permiten pues enviar datos por una red inalámbrica que como bien lo mencioné aquí va directamente a una plataforma digital como tal, ¿no? Obviamente acá en el tema de la recolección de datos había, como bien les mencioné, qué tipo de datos son los que la empresa desea priorizar y qué tipo también de herramientas son las que va a utilizar, ¿no? No todos los software de plataforma de recolector de datos son los mismos, eso también es importante tener en cuenta que va de acuerdo a la necesidad en este caso de la empresa. Y en cuanto a los software de gestión, ¿no? Que era lo que mencioné, pues es un, nos permite obviamente concentrar todos estos datos que han sido recolectados en un único software de gestión, ¿no? permitiendo pues de este modo convertirlos en un informe, en un, bueno, convertirlos en una información bastante valiosa, ¿no? Para una toma de decisiones que no solamente involucra desde la parte del negocio, sino también estratégica y de trazabilidad, ¿no? Y en el tema del sistema de rastreo satelital, pues recordamos que aquí lo que te permite es justamente registrar y monitorear la ubicación en los productos en tiempo, en tiempo real, ¿no? Ahora, como bien lo menciono aquí, la protección de la carga, o sea, ¿cuál es el adjetivo justamente de esto en el tema del rastreo satelital? Es justamente proteger la carga, la integridad de los operadores y el buen estado del vehículo. Sí, en realidad, todos ellos tienen el beneficio, ¿no? de que les va a permitir a ustedes no solo garantizar la continuidad del negocio, sino también la trazabilidad de las operaciones en el caso que también se suscite algún riesgo, ¿no? alguna amenaza como tal y también porque muchas veces el cliente suele pedir información y porque también hay un tema de control. Hay que tener aquí en claro, ¿no? que para las organizaciones hoy en día en el sector logístico mientras más controlado tengamos todo es mucho mejor, ¿sí? para que no se susciten algún escenario que de repente no sea el mejor para nosotros y no tengamos en ese momento cómo accionar, qué tipo de respuesta dar. Y por otro lado porque lo que nosotros tenemos que priorizar aquí como empresa es que obviamente hay que tener un cuidado en el tema de la mercancía como les mencioné, ¿no? En la integridad en este caso de la carga como tal. Entonces es importante como por esas razones que yo les hice antes el tema del ejemplo de las constantes amenazas y los riesgos que podría haber por cada actor es porque justamente sobre esos riesgos es que yo tengo que saber exactamente qué herramientas tecnológicas yo tendría que aplicar para demostrar correctamente y tener un buen uso de la trazabilidad en estos aspectos. ¿Sí? Y a ver... Ya, en el caso acá Janet dice por ejemplo ¿alcanza alguna entidad nacional o internacional a la cual pueda recurrir para denunciar en caso de ciberdelincuencia? Primer punto recordemos que si por ejemplo mi organización sufrió un ciberataque primero yo tendría que notificar internamente en mi empresa ¿no? ¿verdad? Porque todos somos partes interesadas como tal. Entonces aquí todos los colaboradores tienen que ser conscientes que la organización ha podido sufrir un ciberataque y por ende el área de TI tiene que tener claro cuánto es si es que hace un respaldo de información cuánto es el tiempo óptimo que yo podría tener para poder levantar esta información y poder continuar con mis operaciones. Si es que aún así yo veo que se sigue vulnerando es importante también y eso hay que mencionarlo que hay que notificar a nuestros clientes y proveedores ¿por qué? Porque estas personas más allá de robarse la información a veces buscan seguir cometiendo ilícitos y quieren vulnerar a otras personas de contacto ¿no? o ir sustrayendo y creciendo un poco más entonces acá es importante que cuando yo sufro un ciberataque también reporte a mi cliente a mi proveedor que hay correos que pueden estar llegando links, etcétera de manera sospechosa y en el caso de que yo necesite ya ir a una entidad recordemos que la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM tiene un portal tiene un portal en el cual todas las organizaciones sea del sector público y privado pueden reportar si han sufrido un ciberataque porque si bien es cierto la Secretaría y en realidad creo que ninguna entidad del Estado a nivel nacional o internacional no te va a ayudar por así decirlo a subsanar este tipo de impacto pero si va a generar un tema de prevención y de repente va a decir por ejemplo se detectó una nueva modalidad y por esa razón hay que tomar tales, tales, tales medidas de prevención y porque también es importante que si bien es cierto yo les he dado cifras cifras de impacto que es la que vimos por ejemplo la cantidad de intentos de ciberataque que se dieron en el 2022 esas son cifras que se han sacado de aquellas organizaciones que han reportado pero se imaginan todas aquellas organizaciones que de repente no han reportado y que no se han dado cuenta que han sufrido un ciberataque entonces por eso les decía que el tema de las TIC hoy en día porque justamente estamos utilizando muchísimo con el tema de la digitalización de la información va de la mano también con el tema de la seguridad de la información entonces en ese en este aspecto sí es importante que internamente las organizaciones primero tengamos claro una política de seguridad de la información segundo tenemos que tener controles de seguridad de la información que significa que yo tengo que por ejemplo haber hecho copias de respaldo no de todo así como ustedes pueden tener este software puedo recolectar mis datos añanela tengo todo cargado en una nube genial si lo tenemos así la pregunta es cada cuánto tiempo nuestras organizaciones hacen un respaldo de la información sí entonces es importante que en este aspecto tengamos claro el tema de la frecuencia de respaldo de la información en el caso que se materialice un tema de ciberdelitos cuánto tiempo me demora no a mí poder restablecer sí en este caso sí se demora bueno en este caso yo podría restablecer mi información de repente hay empresas que han generado para un tema de protección el tema de uso de antivirus hay otras que de repente han este han permitido en su momento por acá me están haciendo también otra pregunta ya pagué mi cámara gracias y también hay que tener en cuenta no que hay algunas empresas que utilizan de repente estos elementos de sesión de multifactor no para no permitir así simplemente el acceso a los correos y también un factor muy importante del tema de la ciberseguridad es la concientización al personal recordemos que mientras más vamos avanzando también más hay que ir sensibilizando al personal para que ellos tomen conciencia acerca de cuáles serían estas modalidades y cómo deberían reportar nosotros hicimos un webinar acerca de ciberseguridad el valor de proteger la información los datos y las personas y justamente la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM nos indicó pues que había varias herramientas primero que ellos también tienen un tema de repositorio y de capacitaciones por si es que queremos conocer un poquito más del tema pero también nos indicó que habían ciertas herramientas para poder generar por ejemplo estos correos de simulación para saber si por ejemplo mis colaboradores o mis clientes o proveedores tienen esta costumbre pues de abrir enlaces recordemos que muchas veces compartimos información mediante enlaces por correo electrónico de repente es algo o un zip que es un documento adjunto en uno de estos formatos y de repente vemos que por ahí alguno pues no tiene muy interesado esa cultura y lo abre y ni siquiera me notifica y ve que hay algo extraño y dicen jamás me cargó nada que raro pero ya el virus entró entonces que permite estas plataformas poder darnos cuenta si efectivamente el usuario abrió el correo cuánto tiempo se quedó no este si por ejemplo ha tenido un tipo de respuesta al respecto entonces si es importante que también vaya de la mano con el tema de la concientización una vez me pasó y esa vez y aprovecho también a contarlo porque muchas veces pensamos añanela de repente el tema de los ciberataques pues solamente le pasa pues a una empresa mediana pequeña yo recién estoy iniciando mi negocio de repente no tengo mucho mucho conocimiento al respecto no crean realmente hasta las grandes compañías muy muy importantes en los diversos sectores que aplican puede ser agroexportador puede ser retail puede ser muchas veces hasta de cosméticos o navieras han sufrido ciberataques y si nosotros buscamos un poquito ahí en google una gran naviera que también fue vulnerada y que es lo que hicieron con esta modalidad recuerden que acá hay un tema de phishing no este del malware ransomware entre otras que pasó y no les voy a marear con estos términos pero hay una de las modalidades que es justamente el robo de la información donde la secuestran a cambio de dinero no entonces que es lo que pasó aquí en este caso para esta naviera le pidieron obviamente a cambio de poder restablecer esa información porque se habían robado toda la información que ustedes imaginan y para una naviera pues imagínense dar respuesta sobre la cantidad de contenedores que lleva para los diversos clientes le pidieron una cuantiosa suma de dinero acá hay dos exacto como dice Isabel nos puede pasar hasta una persona sin ningún negocio hasta nosotros mismos como personas naturales por esas razones que hay que tener en cuenta no abrir jamás enlaces y maliciosos ni usuarios desconocidos siempre preguntemos antes qué es entonces qué pasó con esta naviera acá tenemos dos caminos uno la empresa decide pagar el monto para recuperar la información y otro es no pagar qué pasó que esta naviera pues no tiene esta costumbre de poder hacer el tema de respaldo a la información creo que igual pagó la cantidad tuvo que paralizar sus operaciones porque obviamente acá te pones en un tema de negociación y tuvo que regresar al papel es decir todo a puño y letra para poder dar en ese momento una solución una solución como tal o sea se imaginen volver y para toda la cantidad de clientes que puede tener esta naviera ahora qué pasa tú me dices señores la silla pagué recuperé mi información ustedes qué creen no verdad uno no lo recupera al 100% como uno quisiera entonces ahí está el truco es más el año pasado qué pasó con una entidad no la puedo mencionar una entidad del sector público qué sucedió todos nuestros datos todos nuestros datos se encontraban en internet verdad hay un mercado negro de compra de datos se imaginan que todos nuestros datos estén ahí y de repente uno ahora dice ahora entiendo por qué me llaman algunas aseguradoras cuando yo jamás le he dado mi número bueno a veces pasa eso también y por otro lado por otro lado también tenemos el tema de que por ejemplo hay organizaciones como les mencioné que no se dan cuenta que han sido vulneradas y que yo por lo menos y me pasó pasó conmigo se los menciono tuve una empresa exportadora una de esas top que no sabían que habían aprovechado y habían vulnerado el correo del gerente de recursos humanos usualmente yo cuando recibo un correo y más aún cuando me mandan información así me hayan mandado por error yo siempre le digo a la persona no le respondo el correo llamo por teléfono y le digo mira he recibido un correo o si no sé quién es simplemente no respondo pero si sé quién es la persona le reporto le digo mira me llegó un correo con un zip o me has enviado un documento y hay un link la persona agarró y me dijo yo jamás te he enviado el correo cuando revisó su bandeja de salida vio que había salido un montón de correos de algo que él jamás había enviado y tuvieron que obviamente dar la notificación ver el tema de la información hay una serie de controles que tiene que hacer en ese momento la empresa pero muchas veces no nos damos cuenta y también muchas veces no nos reporta por esa razón es que cuando nos dan cifras como el caso de IBM Fortinet etcétera son cifras con base pues a aquellas noticias o aquellas este organizaciones que hayan podido reportar oportunamente entonces acá recordemos que si es que en algún momento se materializa un tipo de ciberataque primero tengo que tener antes todos mis controles para no sufrirlo pero si se da el caso hay que siempre reportar primero a nivel interno a los colaboradores para que no hagan uso no vayan a compartir información sensible y hay que ver ahí con el DTI y segundo hay que tener en cuenta siempre la importancia de notificar a mis clientes y proveedores no vaya a ser que se filtre alguna información porque yo he sufrido un ciberataque porque recuerden que hasta pueden vulnerar hasta facturas ojo con ese detalle a veces nosotros no sabemos y por otro lado también tengamos la costumbre pues de notificarlo a entidades en este caso como les mencioné la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM tiene un portal para poder notificar y es más hasta la Marina de Guerra también tiene un repositorio donde nosotros podemos ver qué tipo de ciberatrices ¿no? ahora en el tema de los costos de sistemas inteligentes de rastreo en este caso Sonia depende muchísimo de qué sistema de rastreo va a utilizar si es algo simple si de repente requiere mayor volumen o si la ruta es bastante amplia eso tendría que depender mucho de la necesidad de la empresa y hasta qué punto va su sistema de trazabilidad en cuanto al rastreo satelital ¿no? no podría darte como tal una cifra tampoco podría recomendarte exactamente un proveedor pero sí hay que hacer siempre un es que va a depender muchísimo del tipo del servicio de la ruta que se utilice y del nivel de riesgo ¿no? de repente para todos utilizamos el tema del GPS y hay algunos que simplemente quizás tienen un estándar porque es una ruta un poco más cercana porque solamente no sé se me ocurre que está acá en Lima y solamente llega a Lima Callao y ahí no pasa de repente tenemos organizaciones que quizás su nivel de servicio va pues a nivel nacional entonces hay que tener un sistema un poquito más completo por así decirlo y de calidad y por otro lado recordamos que en este tema del rastreo que va muy de la mano como les comentaba del transportista del operador logístico en el caso del transportista si es que yo veo que hay alguna actividad inusual muchas veces han considerado las empresas de transporte generar este botón un botón de emergencia para poder notificar oportunamente y lo que sí también les quiero comentar que es muy importante con el tema de los software y las etiquetas y toda la información como parte de la digitalización y de la trazabilidad tengo conocimiento que sé que la mayoría y no me van a decir que no la mayoría de las personas que forman parte de una organización me dicen Angenela yo utilizo como canal el WhatsApp para enviar mucho más rápido la información y no me van a decir que no porque sé que la mayoría probablemente hasta envíe documentos confirma todo mandan foto hasta toman captura del código de barra hay que tener muchísimo cuidado con ese aspecto yo sé que el tema del WhatsApp es un es un medio que nos ayudaría muchísimo para el tema de la comunicación para hacerlo mucho más rápido hasta tenemos grupos pero hay que tener en cuenta que muchas veces lo que se sube es información sensible que otra persona puede utilizar esto para reenviarlo si tienen que ser y hay que tener en cuenta aquí que muchas veces la persona a la cual yo se la envío supongamos tú mi señalera se lo he enviado dependiendo acá el giro del negocio se lo he enviado a mi estibador se lo envié a mi transportista se lo envié aquí al operario este de repente no toda la información tiene que estar así tan tan expuesta a la mano hay que tener muchísimo cuidado porque recuerden que estas personas si es que yo no he hecho una correcta selección si es que yo no sé de repente esta persona es un personal crítico por el acceso a la información que maneja y de repente está conspirando puede reenviar esa información y puede caer en manos ¿no? de personas que obviamente cometen ilícitos y ahí es donde tú dices pero ¿cómo se enteró que yo sacaba la carga a la una y cómo sabía que el precinto era ese? entonces exacto como dice Isabel ¿no? lo puede publicar y a veces esa información confidencia porque esa información que está relacionada a nuestra mercancía a nuestra carga como tal no tendrían por qué saberlo entonces hay que tener muchísimo cuidado qué es lo que se comunica ¿no? cómo se comunica esta información de repente tú dices sí pero yo lo manejé es una persona de confianza sí pero ¿y si le roban el celular? si le roban el celular si le mandaron un troyano al celular entonces también es importante que el uso de estos dispositivos móviles como es el que manejan actualmente todos tengan por lo menos aunque sea un antivirus por lo menos no sé tener la garantía que la persona pues es la más idónea ¿no? para poder este no filtrar este tipo de información ¿no? entonces el tema de los precintos con código QR pertenece a etiquetas inteligentes no el tema de las etiquetas inteligentes son esas etiquetas que les mencioné aquí que tienen un tema de código de barra ¿ven? entonces aquí muchas veces quienes lo utilizan yo lo he visto bastante en las agroexportadoras ¿no? cuando sacan acá las cajas tienen el código QR para hacer un tema de registro mucho más práctico porque imagínate pues contar cada uno o ver qué tipo a qué lote pertenece qué tipo de producción a dónde va un poco a veces te dio entonces ¿qué hacen con este lector? ¿no? justamente pueden ver el tema sino que lo que yo mencionaba es que además de eso recordemos también que en el 2021 la SUNAT puso como disposición para un tema también de controlar y también el tema de la trazabilidad ¿no? si lo queremos ver también en un tema de códigos que obviamente el código QR también tenía que ir ¿no? en los precintos para un mejor control entonces esa es una disposición que sacó la SUNAT en el 2021 por un tema de trazabilidad para poder resguardar la seguridad entonces son cosas distintas ahí David solo que lo mencioné aprovechando que estábamos viendo un tema de codificación porque es importante que ustedes también tengan en cuenta que ya son requisitos que ya lo está poniendo a nivel de aduana ¿no? entonces para eso para un mejor control todo tiene un porqué y también obviamente hay que tener en cuenta qué tipo de precintos pueden ser ¿no? entonces acá es muy muy importante tener en cuenta estos criterios y por esa razón es que el TIC y la trazabilidad ¿qué es lo que nos permite? si es que nosotros queremos ver un poquito más ya como a beneficio ¿no? obviamente yo sé que el uso de estas herramientas nos va a permitir tener una relación estrecha con mi asociado de negocio ¿quién era mi asociado de negocio? ¿se acuerdan que les comenté? eran mis clientes mis proveedores ¿no? y la tercera parte vinculada ¿me permite también reducir gastos operativos? sí obviamente que sí porque obviamente ya es una plataforma es un software dependiendo qué es lo que ustedes apliquen ¿no? porque obviamente no voy a ya tener que designar horas hombre ni tener más recursos o más personal porque ya a veces las plataformas o en tema de la geocalización por ejemplo me ayuda muchísimo y obviamente tendría que promover pues buenas prácticas de trazabilidad ¿no? ¿qué más? me asegura la trazabilidad en las operaciones y lo que genera es justamente una ventaja competitiva de repente ustedes si es que por ahí hay algún proveedor aquí de repente no sé si me ocurre una gente de aduana de carga ¿no? entre otros lo que va a permitir justamente es que si mi cliente me pide ya rápido la información ¿cómo está? tú ya tienes este software tienes una ventaja competitiva porque vas a poder dar una respuesta inmediata ¿no? esta que voy a llamar primero no me contesta voy a no ya todo lo tienen es más como le decía muchas empresas por no dar creo que acá podría mencionar una de ellas es este algún saque de Imupesa por ejemplo tiene un software bastante estructurado donde ingresa con un usuario y contraseña sus clientes y también los proveedores para cargar información y el cliente para poder visualizar cómo está en ruta su mercancía es estupendo ¿no? cuando realmente vemos que tenemos ese tipo de herramientas y nos da facilidad para un mejor control y por último como ven aquí bueno también aumenta la credibilidad ¿no? optimiza pues la toma de decisión y lo más importante lo más importante de esta relación con relación a la trazabilidad es que evita siniestros robos situaciones que vayan a poner en peligro ¿no? la continuidad del negocio entonces acá todo tiene un porqué por eso le decía mientras más vamos avanzando mucho mejor es porque vamos a tener un mejor control vamos a tener mejor trazabilidad vamos a tener operaciones bastante seguras la documentación bastante accesible ¿no? pero la idea es que justamente toda esta información que yo la tengo si es que se materializa un riesgo yo pueda presentar y decir si es que se dé el caso que en algún momento me contaminen me roben tú vas a decir pero yo cumplí mira yo tengo todo esto he hecho mis seguimientos a veces las terceras partes son las que muchas veces han vulnerado o de repente es algo que justo pues se suscitó y de repente alguien pues como una amenaza que les decía que a veces está latente ¿no? las amenazas es algo que siempre va a estar ahí me vulneraron en su momento y alguien me robó ¿no? no necesariamente alguien conspiró simplemente que a veces donde he pasado de repente la carga es una zona un poco peligrosa y bueno justo hubo esta modalidad de robo ¿no? robo en ruta entonces pero la idea es justamente pues poder hacer todo este tema de la trazabilidad poder dar una respuesta oportuna tener la documentación a la mano poder ser esta ventaja competitiva para mis clientes y también poder ¿no? manejar una mejor coordinación ¿cuáles vendrían a ser ya finalmente este tema de recomendaciones ¿no? de recomendaciones que se podrían dar sobre este factor he considerado cuatro que es importante es desde que hay que verificar siempre porque recordemos que nosotros como les comenté usualmente acá hay un tema de error humano cuando cargamos muchas veces información ¿no? con el tema de las guías de la documentación de la DAM de todo lo que nos puedan compartir ¿no? es importante acá verificar ¿no? verificar todas las personas que han sido parte del momento del cargue o los documentos que forman parte de la trazabilidad como tal muchas veces los documentos requieren un visto bueno muchas veces los documentos necesitan ser verificados para ver si coinciden los documentos que me declaro de repente el cliente el proveedor o la otra parte vinculada entonces siempre hay que ver un tema de verificación ¿no? quienes participaron y los datos como tal en la carga la segunda recomendación es importante siempre mantener los registros los registros fotográficos los registros fílmicos los registros en cuanto a documentación como tal los registros hasta del tema como bien lo menciona acá el punto 4 ¿no? como el tema del monitoreo en ruta del GPS eso es importantísimo acostúmbrese siempre como empresa o como proveedor o de repente ustedes que quizás de repente alguno de ustedes todavía está empezando en este rubro ¿no? siempre acostumbrémonos a mantener registros que nos permitan evidenciar ¿no? el correcto funcionamiento de nuestra cadena de nuestras operaciones y de nuestra relación que muchas veces tenemos con el cliente ¿no? y de todas las coordinaciones que se necesitan y hay que dejar para aquellas empresas que sí sean parte de evidencia pues de la colocación del precinto ¿no? siempre para aquellas empresas que apliquen este aspecto sí al igual que al momento que se coloca el tema de las barras que es lo que vimos aquí este cuál ha sido la barra asignada como parte de la lectura que vimos de las etiquetas inteligentes también entonces hay que tener en cuenta y ojo que la persona que elabora ese tema de las etiquetas si es que tenemos a un proveedor que nos brinde esto todos estos de aquí y que pueden tener porque recuerden que también tienen acceso ellos a nuestro sistema muchas veces nos hacen mantenimiento serían considerados proveedores críticos si eso también hay que tenerlo en cuenta porque ellos también tienen acceso a nuestra información por lo mismo que hacen mantenimiento sobre todo el tema de etiquetas el tema de los software el tema del sistema a veces pueden que por ahí alguno tenga acceso entonces siempre chequemos ese aspecto y lo que sí también quiero comentarles como es algo que ya hemos tocado aquí es el tema de la ciberseguridad por favor hay que tener bastante criterio con el tema de la información documental y digital que nosotros compartimos hay que tener en cuenta que se puede vulnerar que se puede adulterar que la pueden filtrar y que a veces deja de ser confidencial y que obviamente si se filtra o hasta nuestra propia base de datos de clientes o de proveedores pero mayormente de clientes si se filtra no pondría en un riesgo ¿verdad? entonces si es que también nosotros toda esta información no la respaldamos también se convertiría en un riesgo para que nosotros podamos ser vulnerables en algún punto por un ciberataque ¿no? entonces es importante tener en cuenta estos aspectos con relación a la relación de las TIC y la trazabilidad ¿sí? entonces hasta este punto he culminado mi presentación no sé si ahí de repente Libet me podrías ayudar Liz a ver sí Anjanela creo que sí has respuesto algunas preguntas creo que en el transcurso de la presentación pero tenemos a ver una al inicio indicaba podría dar un ejemplo de trazabilidad para una exportación de 100 toneladas de harina de pescado y bueno en general la importancia que tiene ello ya ok recordemos que en el tema de la de la trazabilidad como bien lo mencioné es importante que tengamos en cuenta ¿no? en el caso por ejemplo del pescador ¿no? de una empresa que brinda harina de pescado de hecho nosotros tenemos certificados en este caso por ejemplo Atasa Cope Inca estas empresas Exalmar por ejemplo Hay que tener en cuenta ¿no? que en el tema de la trazabilidad para el sector pesquero que es una una cadena distinta se podría decir a una a una empresa agroexportadora ¿no? entre otras hay que ver desde la extracción de la materia prima es decir desde los barcos ¿no? que son los propios o de repente tienen algún tercero ¿no? cómo se hace la descarga de la materia prima cómo va esta descarga en la planta ¿no? es importante también tener un control por ejemplo de quiénes son las personas que están involucradas en el tema de la extracción por esas razones que a veces la parte de recursos humanos tienen como se dice aquí un check de verificación de todos los pescadores que estarían autorizados para poder brindar o si es que son barcos propios por ejemplo ¿no? quiénes son las personas que en este caso estarían ahí para poder brindar el servicio ¿no? y como les mencioné de ahí viene la descarga pues de la materia prima la descarga que se hace en planta el proceso ya de la elaboración de la harina de pescado vemos también que en la parte de ensaque por ejemplo hay un riesgo que podría darse que es el tema de contaminación aunque ustedes me digan de repente ahí tienen todo controlado pero es una amenaza que sería latente que se pueda contaminar en el momento del ensaque y que quizás algún personal esté conspirando luego tenemos creo que en esta parte de la cadena está el transporte ya interno que es como parte del pesaje ahí recordemos que hay amenazas que se podrían suscitar como es el tema del robo ¿no? o la infiltración también y de ahí vendría pues ya la parte del arrume el almacenamiento ¿no? en el almacenamiento también se pueden suscitar ciertas amenazas como la parte pues de la contaminación de obviamente del material que se está procesando y de la conspiración o infiltración de personas que no deberían ingresar a esa zona de almacenamiento y lo hacen o que alguien conspire por ejemplo para ayudar y contaminar esta carga ¿no? luego recordemos que aquí participa mucho el operador logístico ¿no? el operador logístico también tendría ahí otra amenaza que es por ejemplo la falsificación de documentos puede haber fuga de información y conspiraciones también al respecto si es que yo no hago un correcto control por esas razones que es importante saber también con qué proveedor estoy tratando si este proveedor tiene mínimo el cumplimiento de ciertas certificaciones de seguridad que puede ser VAX puede ser que sea OEA ¿no? entonces o puede tener de repente la ISO 28.000 no lo sé pero por lo menos que sepamos que nuestros proveedores y clientes tienen criterios mínimos de seguridad entonces en este operador logístico tiene que haber pasado pues mínimo ciertos controles y en el caso que ellos también tengan información sensible de nosotros pueden falsificarlo puede haber fuga de información pueden conspirar también con algún colaborador internamente para poder cometer este acto ilícito ¿no? luego recordemos que este operador logístico lo que hace justamente es poder ingresarlo al terminal temporal y hay un paso más que es el tema de la inspección del contenedor recordemos que cuando van a inspeccionar el contenedor antes de colocar aquí puede haberse también un dato de utilizar pues como les mencioné esta modalidad de utilizar compartimentos ocultos en el contenedor para poder camuflar estos paquetes de droga que son en formato ladrillo ¿no? es decir que pueden generar un paquete puede hasta ser una pared falsa y ustedes no lo saben o puede ser de que sepa por ejemplo cuál es el modelo del saco que es el que utilizan ustedes en el almacenamiento ¿no? y haga uno similar y está repleto de droga entonces lo camufla ¿no? y simplemente lo ingresa ya cuando llega el proceso del estiva en el estiva también se puede dar la contaminación si es que yo no tengo mapeado por ejemplo quiénes son los estivadores que participarían ¿no? eso también hay que tener en cuenta que tienen que ser estivadores que han tenido que haber pasado mínimo algún filtro para saber pues si son personas que no tienen antecedentes que es un personal que está valorizado por la organización y que no es alguien pues externo que viene y solamente por hoy me va a hacer la estiva y después nunca más lo voy a ver no eso que también tener en cuenta luego viene el tema de la instalación de precintos ya cuando se termina recuerda que ahí también hay otra hay otra amenaza que se podría dar que es el tema de la falsificación creo que para esas razones que también la aduana justamente consideró el colocar el código QR para evitar o minimizar el impacto de la falsificación y hacer un mejor seguimiento del mismo como parte de la ruta pero igual eso no quita que hoy por hoy y hay que también tener en cuenta que según el tipo de mercancía que yo saco también hay que ver qué tipo de precintos voy a utilizar si es un precinto de alta seguridad hay que tener en cuenta quién es la persona que va a colocar el precinto no todas las personas dentro de una organización tienen que tener acceso al precinto solamente lo puede tener uno o dos el tema del criterio de seguridad para los precintos por ejemplo ya nos estamos alejando un poquito de las TIC pero para el tema de los precintos recordemos que muchas veces tiene que ser de forma aleatoria porque no vaya a ser que por ahí yo ya sé que hoy día Añanela sacó el precinto uno mañana David va a sacar el precinto dos y Sonia mañana el otro día va a sacar el precinto tres no porque la persona que comete ilícito sabe por default que de repente el próximo día va a sacar el cinco entonces ya no tiene sentido lo que hay que hacer en ese aspecto es justamente sacar de manera aleatoria de manera que descuadramos un poco los precintos tienen que estar en un material de crack es decir que yo no sé exactamente los he sacado con sumo cuidado y hay que también tener a la mano proveedores ¿no? que brinden precintos de seguridad garantizados por ejemplo nosotros tenemos algunas empresas BACS que brindan el tema de precintos como FLINC ¿no? este entre TITATSU me parece entonces empresas que me den la garantía que tienen criterios hasta para poder darme el servicio como tal ¿no? y ahí recordemos que bueno ya va el transporte hacia el puerto ¿no? una vez que ya hemos hecho la instalación del precinto sale hacia el puerto que es un poco respondiendo la consulta que nos han hecho y ahí también se puede dar un tema de contaminación de robo de infiltración luego llega pues al transporte y el pesaje después el embarque y cuando ya damos entre el embarque y la exportación recordamos que ahí también se puede dar una contaminación ¿cuál es la importancia justamente de esto? un poco para responder el por qué he mencionado toda la cadena en el tema de en el tema de la empresa que brinda que brinda el tema del servicio de harina de pescado la importancia de la trazabilidad es justamente poder mapear en toda en toda mi cadena con todos los actores cuáles son los riesgos y las amenazas a los cuales estaría yo latente hagamos siempre y acostumbrémonos a hacer y ya un poco para responder a lo que dice David ¿cómo se evitaría el preñado con drogas del contenedor o mercancía? siempre tengamos la costumbre primero de que yo tengo que hacer el análisis de los riesgos y las amenazas a los cuales estaría enfrentando en mi organización así sea una empresa que brinde un servicio bueno de harina de pescado así yo exporte hoy día palta o café así yo sea un operador logístico y brinde un servicio de agente de aduana de carga y de transporte junto o así sea por separado o sea un almacenaje hagamos siempre ese ejercicio de cuáles son mis riesgos y mis amenazas y sobre eso también veamos si somos un poquito más minuciosos con relación a los clientes que yo tengo por eso les decía ¿no? de repente mi mercado de destino es lamentablemente pues un mercado europeo donde obviamente la droga está valorizada en alta cantidad de dinero y obviamente mi riesgo va a ser mucho mayor que no sería lo mismo a que yo te brinde pues un servicio que se va de acá a cierto punto en tramos mucho más pequeños ¿no? o igual el tema del contrabando ¿no? nada quita que me vayan a contaminar con una mercancía ilegal y de pronto yo salgo en las noticias entonces es importante siempre hacer todo este mapeo de los riesgos y amenazas a los cuales yo estaría vulnerado sea por factores propios del negocio sea por factores por atención a mis clientes sea porque el mercado en sí también lo exige por eso les coloqué estas amenazas esas cinco amenazas a modo general que son las que siempre están latentes para el sector logístico ¿no? posterior a ello y ahí va la importancia de la trazabilidad como yo no quiero ser vulnerada es importante en este aspecto que yo genere ciertos controles de prevención controles operacionales que van desde el uso de todas estas herramientas que pueden ser el uso de las TIC como también que yo tenga controles de por ejemplo haber hecho pues las correctas inspecciones de la unidad de la carga de las unidades que salen de transporte que yo utilice pues un monitoreo de cámaras que yo haga pues una verificación de mi personal porque yo también cuando contrato es información sensible a la cual van a acceder mis colaboradores entonces yo también tengo que hacer siempre una verificación para saber pues que mi personal que estoy contratando no tenga antecedentes que no tenga si yo veo un cambio de actitud yo también sepa cómo actuar ¿a qué me refiero con actitud? no vaya a ser que hoy en día Anjanera pues vive de repente en San Martín de pronto percibo pues no sé un sueldo de dos mil soles y de pronto en mi compañía cambio su estilo de vida ahora ella viene en un carro pues del año y se mudó a las casuarinas tú decir ¿pero qué pasó si ella simplemente era una persona que trabajaba en el área de operaciones? un poco raro ¿no? entonces ese tipo de actitudes también hay que hay que tener también en cuenta por otro lado obviamente hay que tener controles con relación a la carga hay que tener controles con relación al personal hay que tener controles con relación a la información que se suministra hay que tener controles también con relación a mis asociados de negocio clientes proveedores y terceras partes involucradas ¿por qué? porque también el no pasar un correcto filtro a mi cliente no me dice que tú me ias a Anjanela pero este cliente es un top mira me ha pedido como nunca por una es mi primer cliente y me ha pedido por una cantidad de dinero sacar no sé pues mandarle falta no lo sé pero de repente es un cliente que es solo una persona natural o de repente tiene poco tiempo en el mercado de repente es la primera hay que ver y analizar un poco por esa razón es que las empresas que son VACS que tienen la certificación hacemos una verificación para saber que por ejemplo no esté inmersa en una actividad ilícita no aparezca en las listas internacionales como es la lista Clinton la lista OFAC que no tenga que tenga un historial crediticio idóneo para aquellas que son a nivel nacional vemos el tema del sentinel de repente que no tenga pues que esté constituida por ejemplo vemos en la constancia de RUC hay que ver sus representantes hacemos un análisis también de sus representantes para saber que no es inmersa porque recordemos que también hay empresas que crean pues a través de sus representantes otras empresas fachadas entonces ahí está el objetivo de la trazabilidad es un tema de prevención es un tema de prevención que va con todos los actores involucrados en la cadena y con los procesos que involucra mi servicio como tal y obviamente teniendo en cuenta el mercado en el cual yo me muevo ¿no? ahora ¿cómo se evita el preñado de drogas en un contenedor o mercancías? recordemos que para eso en el tema del preñado primero habría que ver con qué proveedores o quiénes estarían involucrados al momento de cargar la mercancía en un contenedor va desde el centro pues del almacén desde el operador logístico que yo de repente opto o hay empresas que también lo mandan desde sus mismas instalaciones no es el contenedor y hay una empresa de transporte que lo lleva o sea hay que siempre estudiar quién es la otra parte vinculada y por otro lado el uso de un correcto precinto de seguridad que me permita a mí tener la garantía por eso le decía hay empresas que inclusive no solamente colocan el precinto del cliente también colocan el precinto de la aduana de la gente bueno en este caso a veces el agente aduana a veces hay un precinto de la misma ZUNAT hay otro precinto adicional a veces hay empresas que dicen yo he decidido colocar dos precintos incluyendo un candado de seguridad que ahora también han sacado hay unos últimos modelos de candados entonces la idea es que antes de que yo cargue esta mercancía en el contenedor como les mencioné aquí hagamos siempre la inspección la inspección del contenedor el contenedor tiene que estar en sus compartimientos en sus puntos desde la parte del techo la parte baja los costados no estar vulnerado entonces para eso uno va con este pequeño mantito que es un cincel para probar y efectivamente ver si el sonido calza y efectivamente no existe una pared falsa tomamos apunte obviamente que coincide la placa del contenedor tomamos foto y al momento del cargue inclusive hay empresas que también filman el momento que están subiendo quién es el personal que ha hecho la verificación la inspección del contenedor y que ha dado el visto bueno subimos la mercancía se hace la filmación como tal se cierran las puertas colocan el precinto y todos nuevamente toman fotografía obviamente eso es como para nosotros tener un control ahora acá va el otro punto hay que también tener en cuenta con qué naviera nosotros estaríamos enviando el tema del contenedor con mercancía porque tú me puedes añadir la de mi destino o sea de mi origen salió perfecto el contenedor y no sé en qué momento en el terminal o en la naviera se contaminó entonces por lo menos hasta donde involucra el tema de la trazabilidad tú ya tienes toda la documentación que tú no fuiste partícipe que simplemente tú cumpliste y hiciste tu llenado de mercancía entonces si se contamina en algún momento ya quedarían responsabilidad de la naviera o del almacén si es que estos conspiraron y de repente permitieron que se vulnerara el contenedor pero más allá de eso el tema del preñado siempre va con el tema de la inspección previa con el tema del uso del presentado como tal y también es importante por eso les decía que tengamos siempre una correcta verificación de los proveedores quienes son los que nos brindarían el servicio como tal yo siempre recomiendo que en el tema de los almacenes utilicemos optemos por ser por empresas que tengan este servicio certificado por lo menos puede ser VAX puede ser OEA que es el operador económico autorizado o que mínimo tenga algunos criterios mínimos de seguridad porque si es una empresa que yo me dejo llevar simplemente porque me brinda un servicio de repente con un monto por debajo de lo que usualmente me brindan otros proveedores a veces lo barato termina saliendo caro entonces hay que tener en cuenta ese aspecto ¿sí? no sé si de repente por ahí alguien tenga otra pregunta bueno agradecerles nuevamente pero por la oportunidad para estar el miércoles del exportador aquellas personas que a ver David que me siguen llenando de preguntas David me dice la UIF la unidad de información si es la unidad de inteligencia financiera de la SBS es importante ya para cerrar que tratemos siempre de generar una cultura de concientización en este tema de las amenazas y los riesgos igual como bien lo mencionan van a compartir la presentación ahí he dejado las fuentes para que ustedes puedan siempre tomarlo como referencia para saber un poquito más de modalidades entre otras y también acostumbrémonos a revisar esa información para tener un canal a quien denunciar si en algún momento yo soy testigo ¿no? de que se está cometiendo una actividad de lavado de activos por ejemplo o un ciberdelito o un tema de drogas recordemos que en el tema del narcotráfico o de contrabando siempre se reporta a DIRANDRO o a SUNAT entonces acostumbrémonos siempre a trabajar muy muy de la mano con el apoyo de las entidades como en este caso son las que representan al sector logístico en este aspecto ¿sí? y bueno aquellos que hayan tenido algunas consultas mil disculpas si es que no les he podido responder todos como bien lo mencionan tienen ahí mi correo electrónico o también pueden utilizar los canales que maneja Vax Peru para poder poder resolverlos y que no se queden con esas inquietudes y muchísimas gracias nuevamente ¡Gracias!